Este 19 y 20 de mayo, sé parte de la fiesta electoral en la Universidad Nacional del Altiplano. Estudiantes, docentes y administrativos elegiremos a nuestros representantes para Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejos de Facultad y elecciones complementarias para Decano de Facultad de Ciencias Sociales y Medicina Humana. Recuerda que el voto será presencial y debemos cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. ¿Quieres saber más? Consulta tu local de votación e infórmate en la página comiteelectoral.unap.edu.pe Este 2022 cumplamos nuestro deber votando responsablemente. Universidad Nacional del Altiplano, licenciada por SUNEDU.